bienvenidos bienvenidos a otro vídeo más aquí en el profeta gaming esta semana vamos a jugar con isis y estamos buscando partidas clasificatorias encontramos una estamos en 1699 estamos fuera de directo y a ver qué tal nos va no puedo hacer directos unas cuestiones personales pero ya vamos aquí y vamos a empezar con la zona de casa que no vemos ninguna aquí está la zona de casa y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En inglés, en el que se ha hecho. En inglés, en el que se ha hecho. ¿Quieres? Nada, no dota. En el que se ha hecho. En inglés. Ya les está sobrepuesto el audio. si lo escuchan un poquito y repetido pero no tengo los audífonos puestos el audio lo tengo directamente a la pantalla produciéndose desde la pantalla en la pantalla ¡Suscríbete! 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 No sé qué tal conveniente sea conseguir otro gran héroe ahí Pero bueno La verdad es que con Isis he jugado Muy poco Es más, con los egipcios He jugado muy, muy poco Así que Pues no tengo mucha tráfica con ellos No quiero justificarme tampoco Pero Tiene muchísimo que jugué con Isis Creo que al principio del Del canal Cuando empecé el canal de Twitch Enfile alexa ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 El Kraken El Kraken El Kraken El Kraken El Kraken que no me descuera, que no me descuera 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 que no 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 descuera ¡Suscríbete al canal! Ineo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!